Se llevó a cabo el informe de actividades del DIF Tepatitlán, en donde estuvieron presentes las autoridades gubernamentales, las y los ciudadanos integrantes del patronato, benefactores del sistema DIF, el equipo de trabajo de este sistema para el desarrollo integral de la familia, entre otros invitados a dicha ceremonia, en donde la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, presidente del patronato del sistema municipal del DIF Tepatitlán, presentó el informe de actividades correspondiente al primer año de trabajo al frente de este organismo, así como ofreció unas palabras a los presentes. Me es muy grato rendir este primer informe de actividades realizadas a lo largo de este periodo 2021-2022, donde hemos logrado buenos resultados y un gran número de apoyos para las personas más vulnerables de nuestro municipio. Nos hemos esforzado como equipo, trabajando por un mismo fin, para que más personas se vean beneficiadas. Con imágenes de Marin Gómez para CNT, Elizabeth Romero.